Como dijimos que había que cambiar el Banco Central, como dijimos que tenía que haber eurobonos, que teníamos que poner un impuesto de transacciones financieras, como dijimos que había que tener una agencia de rating de carácter público, ¿se acordáis de todas esas propuestas? Se van abriendo, poco a poco, de la mano de un candidato socialista que va a ganar las elecciones en Francia el domingo que viene, se van abriendo esas propuestas detrás de las cuales estamos toda la izquierda europea. Y si traigo esto aquí, no es solo para decirle al señor Rajoy que deje de ser el último moicano de la austeridad a todo gasto, que pare que no puede ser el último moicano el que queda ahí resistiendo con austeridad, austeridad, mientras recorta y recorta los servicios sociales básicos de los españoles, que no puede ser. Si lo traigo, es sobre todo para recordar lo que Nino decía desde esta tribuna y lo que os decía antes, que hay alternativas. Que frente al pensamiento único, al no cabe otro remedio que hacer esto, al no podemos dejar de hacerlo, hay alternativas políticas distintas en el mundo, en Europa y también en España, que existen alternativas. Para recordarle desde esta tribuna al gobierno que tiene que replantearse el ajuste fiscal, que tenemos un calendario que no vamos a poder cumplir, salvo que llevemos España a la ruina y además al destrozo social. Os voy a decir una cosa de la herencia recibida, porque creo que tenemos que decirlo con toda claridad. Hay una herencia que han recibido, una sí. Una educación pública y obligatoria hasta los 16 años que están poniendo en riesgo. Una sanidad gratuita con cobertura universal que están poniendo en riesgo. Un sistema de relaciones laborales con derechos laborales y con diálogo social que están poniendo en riesgo. Una igualdad entre hombres y mujeres que están poniendo en riesgo. Esa es la herencia que el Partido Popular está poniendo en riesgo con sus políticas conservadoras.